¿Qué tal? Muy buenas noches, amigo seguidor, me da gusto saludarlo. Le comento que me encuentro sobre el puente de la colonia La Moderna, en la avenida Carlos Adrián Avilés, donde en estos momentos paramédicos de la Cruz Roja hacen su arribo para valorar a un joven motociclista el cual circulaba a bordo de su unidad sobre la prolongación Trajés Balboa en sentido de poniente a oriente. Este joven circulaba por el carril derecho y un vehículo de la marca Kreiler circula por el carril central al momento que el vehículo intenta dar vueltas hacia su extrema derecha para tomar lo que viene siendo el puente de la colonia Moderna. Bueno, no se percate la presencia del motociclista, de cierra el paso, provoca que este se impacte contra el lateral derecho del vehículo, repitando, pues con algunos golpes en diferentes partes del cuerpo, golpes leves, él está consciente, se podría mantener en su propio pie, pero pues es necesario que sea valorado por paramentos de la Cruz Roja para descansar alguna lesión que sea de gravedad. La unidad número 304, una encargada de acudir hasta este lugar, el joven circulaba una motocicleta de la marca Itálica en color negro con vistas rojas, que precisamente es la que se ofrece en su pantalla y el vehículo presunto responsable es un vehículo de la marca Kreiler que se encuentra precisamente detenido en este lugar a la entrada del puente de la colonia Moderna. En estos momentos pues le están prestando los primeros auxilios a este joven motociclista únicamente para descartar que presente alguna lesión de gravedad, por lo que las autoridades viales solicitaron la presencia de paramédicos para que pudieran valorarlo, maneja usted con muchísimas precauciones únicamente estaba habilitado un carril de circulación en este puente de la colonia Moderna ya que se encuentran todavía aquí los paramédicos de la Cruz Roja.